que no lo no no y no te digo no maldición con este tipo apaga el micrófono habla por favor estoy diciendo que la persona que me dijo a mí esto no es de que un enganchado es un tipo duro 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 de la industria tipo respetado respetado duro dios mío qué lío y él me dijo que por la situación que por el motivo de que caro g y anuel han tenido problemas es porque caro g tiene un amante y anuel se ha dado cuenta no está ahí alegadamente el que está saliendo con caro g y que se escucha en los hoteles cuando caro g le dice que supuesta y alegadamente me dicen de una fuente oficial que el amante de caro g no se sabe si fue que pasó una noche fue entre tragos es pito el joyero el joyero de anuel supuestamente este tipo tiene algo que ver con caro g y anuel está enojado y eso ha traído un montón de problemas en la relación de caro g y anuel la parte más chévere de este bochinche viene ahora entonces ya hablamos un ratito de que supuesta y alegadamente anuel y caro g han tenido problemas porque anuel se ha dado cuenta que caro g tiene parece un un corito no muy sano con con tito el joyero que es el joyero de anuel diga y gante y gante como que se llama el tipo es tito el joyero el tipo con el corazón con ese nombre el tipo sabe de joyos imagina que es una vaina pero mira que el lío el lío va grande el lío va grande porque estuve ahí estalqueando las redes y me di cuenta de que anuel no sigue a caro g ay mi madre hay problemas de verdad así que parece que tito el joyero es que él está brillando el anillo a caro g pero el chisme no va ahí ahora que viene lo bueno el chisme ahora vamos a hablar de anuel porque anuel también ay dios me anuel también está saliendo con otra persona supuesta y alegadamente a tito el joyero no le llegó algo a la mente inmediatamente de joyas relojes y todo sí sí claro a mí sí me llegó un bochinche a la mente a mí sí yo espero que no sea eso papá dios porque no la voy a soportar jajajaja bueno pues se dice supuesta y alegadamente de que anuel tiene un romance con espérate con quien ay no no lo diga con quien vuelvo y digo supuesta y alegadamente porque hay un juego entre cuatro anuel tiene un romance con 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 alexandra mvp ay